Los sermones vienen en muchos estilos y sabores diferentes, ¿no? Algunos nos inspiran, nos animan, algunos nos dan herramientas prácticas para usar. Algunos sermones simplemente nos llevan a asombrarnos de Dios y adorarlo, ¿no? Y por supuesto, todos y cada uno de los sermones deben, ¿qué? Glorificar y exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segundo de Pedro 3.18 Este sermón será un tiempo de enseñanza. En los últimos años, muchos gobiernos y estados han promulgado leyes relacionadas con la orientación sexual, como se la llaman, que podrían encarcelar legalmente a pastores y padres cristianos. El año pasado, muchas iglesias, incluida nuestra iglesia, participaron en un domingo especial en enero para hablar sobre la sexualidad desde un punto de vista bíblica. Y vamos a hacer eso de nuevo, porque como hemos escuchado esta mañana, este tema no va a desaparecer en nuestra sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, en noviembre, se lanzó en los Estados Unidos una película que se llama 1946, la mala traducción que cambió la cultura. Y su material promocional dice esto, ¿Qué pasaría si la palabra homosexual nunca hubiera estado en la Biblia? La idea de la película es así. La creencia de que la homosexualidad es un pecado proviene de una mala traducción del griego al inglés en 1946, y de hecho sería lo mismo en español en este caso. Esta es una película creada por personas, muchas de las cuales se llamarían cristianos, personas con educación de reconocidos seminarios cristianos, o incluso profesores de esos seminarios. Pastores, rabinos, pentecostales, bautistas, nos están diciendo que simplemente estamos malinterpretando la Biblia. Así que hoy veremos especialmente dos pasajes clave de las escrituras y aprenderán algo de griego. Sí, sí se puede. Porque necesitamos las herramientas en nuestras manos para responder a argumentos como este, ¿no? Este no es un sermón sobre cómo compartir con tu amigo gay o una enseñanza completa sobre la homosexualidad o la sexualidad bíblica. Es una mirada detallada a tres palabras en la Biblia. Porque tenemos que empezar por entender qué es la verdad antes de compartir, ¿verdad? Algunas estrategias muy comunes que la gente usará para hacerte dudar de la palabra de Dios. Y aquí algunos ejemplos rápidos. Ah, información irrelevante. Información irrelevante. Por ejemplo, una traducción de la Biblia en 1946 puede ser una historia interesante, pero lo que la Biblia dice sobre el pecado no depende de ninguna traducción de 1946 o 1960, ¿verdad? B, ignorar el contexto. Muchos ataques a una sola palabra o un solo versículo se desvanecen cuando leemos el capítulo completo, ¿no? O el libro completo. C, atacar su carácter. Atacar su carácter. No amas a tu prójimo. ¿Sí? Eres un fanático racista. No sé, lo que sea. Bueno, tal vez lo sea, tal vez no. Pero, ¿cambia eso lo que enseña la Biblia? No, ¿verdad? Claro que no. D, apelando a los expertos. Esta es una falacia lógica llamada apelación a la autoridad. Recuerdo haber escuchado una conversación allá en Jesús María. No era alguien de la iglesia de allí. Pero esta persona habló y habló sobre el verdadero significado de las palabras hebreas y el verdadero significado de las fiestas de Israel y los profetas. Y piensas, wow, este hombre lee hebreo, ¿no? Seguro que lo sabe. ¿Cómo podría disputar, verdad? Pero es una trampa, hermanos. Cuidado. Escepticismo radical. Escepticismo. Escepticismo. Perdón. Escepticismo radical. Eso es decir, bueno, nadie está realmente seguro. ¿Sí? Es relacionado con la letra D, ¿no? Aquí está el argumento. Los expertos no están de acuerdo. Nadie está realmente seguro. Así puedes ignorar esa parte de la Biblia, ¿no? Es solo un versículo. Solo siete versículos. Es solo apocalipsis, ¿no? Algo así. No son importantes. Ignora esos textos y concéntrate en lo que quiero que te concentres. ¿No? Cuidado. Cuidado. Escuché a alguien la semana pasada. Un pastor cristiano decir básicamente, bueno, no todos los cristianos están de acuerdo en esto, así que hablemos de algo más central. Más central según quién. ¿Sí? Ten cuidado. Las personas que se llaman cristianos no están de acuerdo en todo. De hecho, ¿no? Irrelevante. Esto es escepticismo radical porque usando estos criterios realmente no puedes saber nada. En absoluto, ¿no? Miremos la Biblia como tu autoridad, ¿no? La Biblia. Bueno, y así con eso en mente, veamos estos dos textos. Y vamos a ir y venir, así que comencemos con el contexto de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Bueno, te advierto, quizás seamos un poco explícitos hoy. Trataré de no alargarlo, pero cuando la Biblia habla explícitamente de algunos pecados, tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Una vez en cuando. Entonces, Primera de Timoteo, capítulo 1. Pablo, por supuesto, le está escribiendo a alguien. A Timoteo. Empezamos con una pregunta fácil, ¿no? Y le advierte acerca de las personas que están discutiendo cosas inútiles en lugar del verdadero evangelio. Primera de Timoteo 1. Empezamos en el versículo 6. Dice, Están haciendo mal uso de la buena ley de Dios, ¿no? Pero suenen tan confiados y seguros, ¿no? El versículo 9. Reconozcamos esto. Que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores. Y continúa con ejemplos de pecado, de pecadores, de los que hablaremos en un momento. Bueno, vamos a Primera de Corintios 6. Primera de Corintios 6. Aquí el Espíritu Santo está advirtiendo a la iglesia sobre el pecado sexual en el capítulo anterior, el 5. Y en este capítulo descubrimos que se están defraudando, robando unos a otros, incluso llevándose unos a otros a los tribunales civiles, ¿no? ¡Qué mal testimonio! El versículo 8 del capítulo 6. Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defrauden, y esto aún a sus propios hermanos. ¿O no saben que los injustos no heredarán en el reino de Dios? No se dejen engañar ni los inmorales ni los adólatras y continúa otra vez con una lista de pecados. Tienen un pequeño cuadro, pero muy pequeño, en sus hojas con estos pecados. Y esto es muy común en la Biblia, seguir más o menos los diez mandamientos. A veces, hasta el orden de los diez mandamientos. Jesús lo hace, Pablo lo hace. Y es muy obvio, especialmente en Primera de Timoteo. Y esta es la idea. La ley se cumplió en Cristo. Para ciertas cosas, como los sacrificios, Cristo fue, por ejemplo, el sacrificio final. Entonces, no ofrecemos holocaustos aquí en Sendero de Vida. Solo asadas, un vez en cuando, pero holocaustos no. Pero también, Cristo cumplió la ley porque la obedeció. ¿Sí? Pero deseamos ser como Él. Y por eso seguimos la ley en este sentido, ¿no? La ley moral. Dios no ha cambiado, ¿no? Su naturaleza, su bondad moral, revelada en la ley mosaica, es la misma. Jesús, Pablo y Pedro dicen, bueno, deberían saber esto. Tienen el Antiguo Testamento. La ley te dice cómo vivir. Si escuchas. ¿Sí? La ley es un guardarraíl, una barrera, ¿no? Junto a la barranca. No la ignores. ¿Sí? Bueno, a primera de Timoteo otra vez, el Espíritu Santo explica, la ley es para los, ¿quién? Los injustos, ¿no? Los injustos, aquellos que quieren conducir por el precipicio, ¿sí? Es una advertencia, ¿verdad? El versículo nueve, otra vez. Reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, bueno, los primeros tres mandamientos, ¿no? Rotos, idolatría, mal uso del nombre de Dios, ¿no? Para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos, bueno, omite el día de reposo y continúa con honra a tu padre y a tu madre y, ¿qué? No matarás. No matarás, sí. El versículo diez. Para los inmorales, homosexuales, aquí tenemos pecados sexuales, no cometerás, ¿qué? Adulterio. Muy bien. Secuestradores. Eso es interesante. O esclavizadores, ladrones de personas, ¿sí? Muy interesante. No ultrarás, ¿no? No robarás. Mentirosos. Los que juran en falso. Falso testimonio, ¿no? Y no menciona específicamente codiciar el último mandamiento, sino que simplemente dice, para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Bueno, así que veamos estas palabras que usa Pablo para describir el pecado sexual. Bueno, primero, la inmoralidad, es la misma palabra en 1 Corintios 6. En griego, pornos, ¿de dónde proviene nuestra palabra en español, qué? Pornografía, ¿no? Eso es inmoralidad visual, ¿no? En las fotos o videos. Hebreos. Pornos. Es simplemente la inmoralidad. Pornos. ¿Ok? Creo que la NBI tiene los adultos. La Reina Valera, fornicarios. Pero la idea es, los que tomen parte en la actividad sexual fuera del matrimonio. Pornos. Hebreos 13, 4. Sea el matrimonio onoroso en todos, y el hecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales, la misma palabra, y a los adúlteros los juzgará Dios. Apocalipsis, 21, 8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, la misma palabra, ¿qué es qué? Pornos. Hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Es la inmoralidad seria a los ojos de Dios? Entonces, nuevamente, Pablo está hablando de actividad sexual contra la ley. Una ley que todos deberíamos conocer porque sí tenemos el Antiguo Testamento, ¿verdad? Bueno, otra vez a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 1.10 dice, Para los inmorales, homosexuales, o como tiene la reina Valera, sodomitas. ¿Pero qué es la palabra en griego? Arsenocoites. Arsenocoites. Esta es la palabra que están tratando de convertir en un gran controversia, ¿ok? Arsenocoites. ¿Qué significa esta palabra? Vamos a descubrir la solución juntos. ¿Sí? ¿Listos? ¡Listos! Ok. Muy bien. Lo más fácil sería consultar un diccionario. ¿Verdad? Este, ahora estoy aprendiendo griego, pero solo un principiante, así que necesito diccionarios y léxicos. ¿Cómo se llama? Así que tengo varios diccionarios y léxicos de griego, bíblico, y puedes encontrar varios en línea también, y en aplicaciones, hasta aplicaciones, ¿no? En tu teléfono. Pero enseguida tenemos un problema. Los diccionarios no concuerdan. Hmm. Hay una definición como tradicional. ¿Cómo se llama? Y hay nuevas definiciones. ¿Por qué? ¿Por un nuevo descubrimiento de manuscritos antiguos? Hmm. No. En mi opinión, parece ser más por un cambio en nuestra cultura. ¿Sí? Y si un diccionario está cambiando debido a la cultura actual, no estoy seguro de confiar en él para decirme qué significaba esta palabra, ¿no? En los días de Pablo y sus lectores. ¿Verdad? Bueno. A menudo hay una manera aún mejor de averigar qué significa una palabra en la Biblia. Y eso es el contexto, ¿sí? El contexto, ok. En 1 Timoteo 1, si no conocieras la palabra en absoluto, la palabra traducida como sodomitas o homosexuales, ¿qué adivinarías acerca de esta palabra? La segunda cosa, en 1 Timoteo 1, 10, solo por el contexto, ¿qué sabemos de esa palabra? Ok, es un pecado y probablemente un pecado sexual, ¿verdad? Porque estamos siguiendo los diez mandamientos. Ok, eso es un poco de información. Parece que esto es algo malo, ¿no? Parece que tiene que ver con el pecado sexual. Pero después de eso, sería un poco difícil, ¿no? Si tuviera que decir, ah, bueno, los reyes me trajeron a bicycle, a chocolate bar, and some runners. Bueno, ¿qué son runners? ¿No? Es difícil sin más contexto, ¿verdad? Pero si agrego un poco más de contexto, la mayoría de los días tengo runners en mis pies. ¿Qué son? Mis tenis, ¿no? Mis zapatos, sí. Ok. Mis runners. Ok. Bueno, ya no es fácil. Así que nos gustaría ver cómo se usa esta palabra en otros capítulos del Nuevo Testamento. Pero tenemos otro problema. Esta es una palabra muy rara. Solo aparece dos veces en la Biblia. Y ambas veces usada por Pablo en esos dos textos. Ok. Si no sabes un idioma y alguien usa una palabra rara en una lista, es muy difícil definirlo, ¿no? Definirlo. Bueno. Bueno, veamos si podemos resolverlo. Sin usar el español, ¿no? En caso de que no esté correctamente traducido. A veces cuando te encuentras con una palabra nueva en español o inglés o cualquier idioma, puedes hacer algo así. Una telaraña. Ok. Bueno, yo sé qué es una araña. Tela, ¿no? Es algo tejido. Ah, entiendo, ¿no? Y no la quiero en mi casa, ¿verdad? Ok. Telaraña. Y es lo mismo en el caso de arsinecoites. Podemos hacer lo mismo. Y no es complicado, ¿eh? Ok. Arsinecoites es una combinación de dos palabras griegas comunes. La primera es arsine. Déjame leer un versículo con esta palabra y tú me dices qué significa, ¿ok? Jesús les respondió, ¿no han leído que aquel que los creyó, desde el principio los hizo arsine y hembra? Hombre. Hombre. Varón. ¿Sí? Eso es de Mateo 19.4. Ok. Eso es fácil. Varón. Hombre. Ok. La segunda palabra es coite. Coite. Esto será un poco más complicado si no sabes el versículo, pero veamos si puedes adivinar. Voy a leer de la reina Valera porque en este caso es un poquito más literal. Eso de Lucas 11.7. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes. La puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en coite. No puedo levantarme y dártelos. Cama. Cama. Cama, ¿verdad? Muy bien. Muy listos ustedes, ¿verdad? Ok. En cama. Entonces, coite es cama. Pero en el Nuevo Testamento, esta palabra suele ser un eufemismo para otra cosa. En otras palabras, una forma educada de decir algo. En Hebreos 3.4. De nuevo. Sea el matrimonio honoroso en todos y el lecho matrimonial, cama matrimonial, coite matrimonial, sin desondra. Más claro, a Romanos 9.10. Romanos 9.10. Rebeca concibió, coite, mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Claro, ¿no? Ok. Romanos 13.13. Andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, ni no en coite. Ok. En este ejemplo, en este contexto, coite, inapropiado, ¿no? Inmoral. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Y nota que estas listas, en estas dos listas de pecados, todos estos son identidades, ¿no? Son tipos de personas. Si alguna vez has dicho una mentira, ¿eres qué? Un mentiroso. ¿Sí? Entonces, tenemos una lista de personas. Bueno. Así que, ahora, deberíamos entender mucho más esta palabra, ¿no? Arsene coites, cama, no, perdón, varón, cama, ¿no? Habla de dos hombres en la cama y no están comiendo tacos. ¿Sí? ¿Me explico? Ok. Mira, todos son muy inteligentes. ¿Sí? Pero si aún quedan algunas dudas, vamos un paso más allá, ¿ok? Pablo sí usa la palabra arsene en Romanos 1, que ya hemos estudiado aquí en la iglesia. Y allí también habla de relaciones inmorales entre mujer y mujer, ¿no? Varón y varón y mujer y mujer. Sabemos que Jesús usó esta palabra cuando explicó el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. Jesús enseña lo mismo que Pablo sobre hombres y mujeres y el matrimonio y todo eso. Jesús tiene claro qué es el matrimonio. ¿Sí? Pero tenemos también la traducción del Antiguo Testamento en griego, que se llama el septuaginta. A veces usamos la forma corta LXX, así en sus hojas. Y sabemos que los escritores del Nuevo Testamento a menudo usaron la traducción griega del Antiguo Testamento porque la citaron directamente de griego a griego, ¿no? Esto es Levítico 18, 22, en la traducción griega. ¿Reconoces algunas palabras? No. ¿Sí? Sí. ¿Qué ves? Coy. ¿Coy? ¿Coy? Coy. ¿Ok? ¿Coy te? ¿Coy te? Una forma de la palabra. ¿Algo más? Sí, ¿verdad? Aquí está arsén, arsénos, otra vez una forma de la palabra. Arsén y coite, coite. Aquí están las dos palabras, arsén y coite. Bueno, aquí está la traducción. Y con varón no se acuestan en cama, como con mujer, abominación sí es. Bueno, no estamos seguros si Pablo inventó esta palabra, arsén y coite. Pero si es así, ¿qué ha hecho? Ha tomado dos palabras directamente de la ley de Moisés del Antiguo Testamento, no en Levítico. Y por cierto, este no es un texto solo para la nación de Israel, después de que se dio la ley. Las naciones del mundo deberían haber sabido que esto era un pecado debido al orden creado. Escucha los versículos 24 a 25 de Levítico 18. Dice Dios, que se dio la ley de Moisés del Antiguo Testamento, no en Levítico 18. Esos principios de Levítico 18 son principios universales y globales. Entonces, esta palabra, arsén y coites, espero que todos entendamos lo que significa, ¿no? No es complicado. Y debo agregar que sí, la mayoría de los diccionarios y léxicos y traducciones a lo largo de la historia entienden lo que ustedes entienden de esta palabra. Es el cambio de cultura lo que exige que las escrituras cambien. Pero las escrituras son inmutables, ¿no? No cambian. Bueno, una breve nota sobre la reina Valera utiliza la palabra Sodomita, ¿no? Sodomita, que se refiere al pecado de la ciudad de Sodoma. Ahora, Sodoma tenía muchos pecados. Pero Lot reconoció este pecado específico en Génesis 18. No voy a leerlo hoy. Pero en el Nuevo Testamento, Judas explica, Judas 7, dice, Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron. Se corrompieron. Eso es la inmoralidad sexual, fornicado. Es una forma de pornos con la idea de inmoralidad extrema, ¿no? Se vera. Y siquiera una carne extraña, en el contexto se habla de relaciones sexuales antinaturales, ¿no? Como dicen la reina Valera y la NBI. La Nueva Biblia, las Américas, es más literal en este caso. Son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo de fuego eterno. El profeta Ezequiel habla de los pecados de Sodoma en Ezequiel 16, 49. Arrogancia, ¿no? Abundancia de pan y completa sociedad tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. Muchos pecados de esa ciudad. Pero continúa. Y se enorgullicieron y cometieron abominaciones delante de mí, y cuando lo vi, las hice desaparecer. Bueno, abominaciones, ¿qué es eso? Regresamos a Levítico 18, ¿no? Abominaciones. Por eso una traducción tradicional de Arsenecoites es sodomita. La afirmación de que las Biblias más antiguas no usaban la palabra homosexual es irrelevante. ¿Sí? Cualquiera que sea la palabra que use, sabemos lo que significa Arsenecoites. Información irrelevante, ¿no? Bueno, vamos a la aplicación de Pablo en un momento, pero rápidamente hay una palabra extra en algunas traducciones de Primera de Corintios 6. El versículo termina con dos palabras. Y la segunda, ya sabemos, una forma de Arsenecoites. Pero antes tenemos malacos, malacos, que significa literalmente suave, como ropa suave y lujosa, ¿no? Pero en el contexto parece que está hablando del compañero suave de la relación sexual. Algunas versiones tienen afeminados y con malacos y arsenecoites. Tenemos los dos varones en una relación homosexual. Algunas versiones combinan las dos palabras y nada más dicen homosexual. Pero la mayoría, creo que la mayoría de sus versiones tienen las dos palabras. Bueno, hemos dedicado mucho tiempo a algo bastante simple, realmente, porque hoy está siendo atacado. Pero cuando las personas atacan esta palabra, Arsenecoites, en realidad atacan todo el contexto. Bueno, aquí está el problema, simplemente, si Dios mismo no puede definir qué es el pecado, Dios mismo no puede definir qué es la salvación del pecado. ¿Sí? Cuando cambias este texto para que no ofende a nadie, estás cambiando el evangelio. Estás robando a la gente. Y ese es el precio de seguir la cultura en lugar de seguir la palabra de Dios. Seguir la palabra de Dios, ¿no? Y todos pagamos el precio. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Si hay algún adulto aquí que no haya luchado contra la inmoralidad, los pensamientos impuros, el pecado sexual, los malos deseos, lo que sea, me gustaría saber tu secreto, ¿no? Todos luchamos con los deseos pecaminosos. ¿Sí? Estamos influenciados por nuestros corazones pecaminosos, un mundo malo y un diablo que ataca. Pero hay esperanza en la palabra de Dios. Bueno, por cierto, no estoy diciendo que todos los pecados son iguales. La Biblia no enseña eso. Si hay pecados mayores y grandes y pequeños y algunas categorías de pecado, pero por supuesto, todos los pecados merecen, ¿qué? La muerte, el castigo de Dios, ¿no? Todos los pecadores necesitan un salvador, ¿sí? Por lo que son iguales en este sentido. Al igual que hoy, la iglesia en los días de Pablo estaba formada de pecadores, ¿no? No solo pequeños pecados, grandes, ¿sí? ¿Qué dice Pablo después de esta lista de vergüenza en primera de Corintios? Y estos eran algunos de ustedes, ¿sí? Aún más fuerte, en primera de Timoteo, habiendo sido yo, antes blasfemo, ¿no? Perseguidor y agresor. Pablo describe su antiguo yo como ignorante, incrédulo. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. No fuimos traídos por Dios para ser parte de su pueblo porque éramos los buenos, la gente amable y piadosa. No. Es misericordia a cada uno de nosotros. ¿Verdad? Escucha de nuevo las palabras en primera de Corintios. Y esto eran algunos de ustedes. La Biblia nos ofrece la posibilidad de cambio. La esperanza del cambio. Oh, pero así soy yo, mi naturaleza. Sí, todos somos pecadores por naturaleza, ¿no? Nacimos así. Y sí puede haber tentaciones con las que luchemos hasta que moramos. Pero, ¿realmente crees que el Todopoderoso Creador no puede cambiar tus deseos? ¿Cambiar tu naturaleza? Una vez más. Y esto eran algunos de ustedes. ¿Eso incluye a los arsenocoites? Pablo no parece conocer a ningún cristiano arsenocoites. Número uno en sus hojas. La esperanza del cambio. Es una mentira decir que las personas no puedan cambiar porque Dios, Dios puede cambiarnos. Dos. La esperanza de la pureza. La esperanza de la pureza. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron, ¿qué? Lavados. Lavados. Esto es perdón, ¿no? Por la misericordia de Dios. Jesús vino al mundo para salvar a los, ¿quién? Pecadores. Por eso el bautismo es un símbolo, ¿no? De salvación. Ananías le había dicho a Pablo al comienzo de su camino cristiano. Levántate y bautízate y que lava tus pecados invocando su nombre. Cuando miras hacia atrás de tu vida, ¿no quieres simplemente ser lavado de todos esos pecados, errores, la impureza? Eso es lo que Jesús hace por nosotros. Tres, la esperanza de la santidad. La esperanza de la santidad. Ya no estamos unidos al mundo roto y moribundo. En cambio, estamos unidos con nuestro Creador. Pero fueron lavados, pero fueron santificados. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Y Dios que resucitó al Señor también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Eso es la salvación completa. Número cuatro. La esperanza de la salvación. La esperanza de la salvación. ¿Cómo escapamos de la condenación justa y santa de Dios de los pecadores? La salvación, ¿no? Pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Dios, debido a que Jesús tomó nuestro castigo, tomó nuestro lugar, Dios puede declararnos inocentes, justificarnos. Él nos justifica. Pero solo en el nombre de Jesucristo. En Juan capítulo 1, ya hemos visto eso, ¿no? Los que creen en su nombre. Juan 1, 12. Eso es solo para aquellos que han invocado su nombre para salvación. Y en lugar de la muerte, recibimos la vida eterna. Si hay más. Cinco. Solo de estos textos, ¿eh? Número cinco. Humildad y agradecimiento. Esto reemplaza nuestra ira, armadura, nuestro miedo. Humildad y agradecimiento. Puedes escuchar esto en las palabras de Pablo, en primera de Timoteo. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor. La gracia de nuestro Señor fue más que abundante. ¿Sí? Gracias a Dios. Seis. La esperanza del propósito. La esperanza del propósito. Si negamos estos textos, le robamos a la gente el verdadero buen uso de sus vidas y sus cuerpos. ¿Sí? Esto es quizás lo opuesto a las adicciones destructivas. Escucha lo que Pablo dice sobre la inmoralidad en 1 Corintios 6, 12. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Parece que los creentes corintios estaban tratando de argumentar que podían hacer lo que quisieran. Ahora, todo está permitido. Y una de las respuestas de Pablo es, no quiero ser dominado por nada. No quiero ser adicto a comportamientos dañinos. ¿Sí? Continúa. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Vivimos para Dios. De hecho, en 1 Timoteo, Pablo explica que incluso la misericordia que Dios le ha mostrado es para beneficio de los demás. 1 Timoteo 1, 16. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, el primer pecador, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para la vida eterna. Si Jesús puede mostrar misericordia a alguien que lo persiguió, a Él y a su pueblo, Jesús puede mostrar misericordia a ti. ¿Sí? El Espíritu Santo define lo que es bueno y lo que es malo. Comparte esta verdad para nuestro bien. Por la paz, y la vida, y el amor, y el gozo, y la fe, y todas las cosas que disfrutamos en Cristo. Finalmente, el número 7. 7, la esperanza de la gloria del Dios trino. La esperanza de la gloria del Dios trino. Amén. Al creer lo que el Espíritu dice, así damos gloria a la Trinidad. Escucha como Pablo habla de la Trinidad en 1 Corintios. El versículo 11. Y estos eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. 15, no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo. 19, o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tiene de Dios, y ustedes no se pertenecen a sí mismos. 20, porque han sido comprados por un precio, por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo, oramos por aquellos que están atrapados en varios pecados, porque nosotros mismos somos pecadores. Estamos señalando al mismo Salvador, que también nos salvó a nosotros. Y así termina Pablo su pensamiento en 1 Timoteo. ¿Por qué hablamos de deseo homosexual o de pornografía o de adulterio? No para burlarse de alguien, ¿no? No para menospreciar a alguien, no para, bueno, no desesperado, ¿sí? Pero con esperanza. Porque tenemos un Dios que puede salvar, tenemos un Dios que puede cambiar corazones y comienza con nosotros mismos. Primera de Timoteo 1.15 Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al rey eterno, inmortal, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro primer deseo no es complacer a nuestra comunidad, ni a nuestro gobierno, ni a nuestra cultura. Nuestro primero deseo es glorificar a Dios. Decimos esto sabiendo que puede significar persecución, puede significar sufrimiento. Pero agradar a Dios significa, al final, verdadera paz y gozo eterno. No robemos a la gente negando el evangelio glorioso. Las buenas nuevas gloriosas, ¿no? Hay pecado, hay maldad, pero hay una esperanza aún mayor. Así que hablemos con la verdad. Hablemos con la verdad, sí. Si este es tu deseo, lee conmigo desde la pantalla. Primera de Timoteo 1, 17. Todos juntos. Por tanto, al rey eterno, inmortal, 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 único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es luz y vida, y verdad y esperanza. Pedimos perdón por nuestros malos deseos y acciones. Y te damos gracias por nuestro Salvador perfecto, Jesucristo. Oramos por aquellos que están atrapados hoy en el pecado, que cambies corazones y purificas vidas y llevas a la gente a conocer a tu Hijo Jesús. Danos el coraje de decir la verdad y danos tu amor para que podamos orar, alentar y hacer brillar tu luz en este mundo agonizante. Oramos todos juntos, en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén.